Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Brandon Telles, espero que todos se encuentren muy 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 bien y bueno antes de comenzar el video, si te agradan este tipo de videos sobre calzados, sobre reviews, sobre nuevos calzados que van saliendo te pido darle un like a este video, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos para que también vean este contenido para todos los sneakerheads o que apenas están empezando en este juego, en esto de los tenis, de los sneakers, compártelo con todos ellos y como vieron en el título del video, vamonos directo a la grasa, directo al fuego, así es, tenemos Jordan 1 por J Balvin ¿Quieres conocer un poco más de este par? Quédate hasta el final porque comenzamos Ok amigos, pues como pueden apreciar, este es el Jordan 1 y empecemos por esta colaboración que desde la caja se le puso un empeño muy 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 bueno podemos ver el logo de Nike con este multicolor así es, igual en los laterales vemos el logotipo de Nike en rosa y pues sabemos que casi esta caja de Jordan 1 nunca nunca se cambia pues con esta colaboración con J Balvin podemos ver algo diferente, algo único en este par y bueno, este está ya 10.5 americano y el nombre es multicolor Jordan 1 High, OG multicolor vamos directo con el par, que así es aquí lo tenemos cuando lo vi por primera vez en fotos, la verdad a mí sí me gustó solamente que no me encantó y ya teniéndolo en tus manos es otra cosa completamente te puedes dar cuenta de los acabados, de los detalles que tiene este par y la verdad es que sí es muy muy bonito es un Jordan 1 que creo que jamás vamos a volver a ver y es una edición completamente única y además estuvo relativamente limitada así que bueno, vamos con las características y los detalles de este par empezamos por la parte del talón la parte trasera del calzado y bueno, nos podemos dar cuenta de que es un calzado que viene multicolor en todo, toda la parte superior del calzado está hecho de canvas en todo, 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 todo el calzado cuenta además en el parte del talón del lateral izquierdo con estos estos removibles estos estos pequeños stickers que van en la parte del talón que tú los puedes personalizar trae otros más así es aquí los tenemos es lo que me gusta igual de las colaboraciones con Jordan que traen diferentes accesorios para que tú puedas personalizarlos a tu gusto, a tu forma y que no se vean pues como todos los tenis sino que sean únicos a ti y así es aquí los tenemos un balón trae un rayito de vibras del álbum de J Balvin y cuenta con un Jobman me parece agujetas en color rosa como en la parte de la lengüeta de hecho la lengüeta igual es del tono rosa y la entresuela junto con la suela es de un tono rosa pastel además con unas agujetas blancas y unas agujetas verdes fosforescentes fosfo, fosfo fosfo, fosfo cuenta con unas agujetas negras que ya trae puestas en los laterales nos podemos dar cuenta de que combinan el textil sintético de piel junto con el canvas y también nos podemos encontrar con un poco de piel en la parte del talón del cuello del talón que pues hace que resalte bastante y además cuenta con un interior satinado en la parte de adentro y pues nos damos cuenta del logotipo de J Balvin la sonrisa de vibras J Balvin a mi parecer es un artista muy bueno ya tengo pues años de escucharlo y jamás creí que iba a salir un calzado con la marca Jordan y pues ahora los tenemos en nuestras manos este año cerró con broche de oro no cerró tan mal como como estábamos pasándolo la verdad a mi parecer es un par muy bonito ustedes díganme en la caja de comentarios qué les pareció este par qué les pareció esta colaboración pues a los que no les gustó igual no hay problema es para como dijo J Balvin para gustos colores y así es lo refleja perfectamente en esta colaboración con Jordan Brandt el par está inspirado en su álbum como ya lo comenté y además en las vibras en las energías ya que pues el punto más fuerte es el rojo el color más fuerte es el rojo y va destiniéndose hacia un color más claro más oscuro más apacible que sería el azul llega hasta el azul entonces pues J Balvin como sabemos la mayoría es bastante espiritual medita todo esto de los chakras y demás entonces él está muy muy alineado y tiene la creencia de todo esto de las vibras y yo concuerdo con él completamente por eso mismo es que creo que llegó a mucha gente ya que pues fue humano humano en el sentido de que tenía el corazón para saber y decir no pues las personas necesitamos buenas vibras estar en buena onda en paz para qué estar molestando entonces pues yo creo que le dio igual igual hacerlo con este par y sacó lo que él quiso expresar desde su interior cuenta igual en la puntera con estos detalles de triángulos de picos que igual hace referencia como a las vibras a las puntas de las vibras igual en la parte de los laterales y como tipo nubes recortes de nubes en la parte del talón que hacen que se vea bastante único el calzado bastante diferente a los Jordan 1 que conocemos todos cuenta en la parte de la lengüeta con el logo de la marca Jordan el Jumperman y cuenta con el logo de J Balvin de vibras J Balvin pues además como sabemos está haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo teniendo colaboraciones como con Takashi Murakami con Guess por mencionar algunas nada más y ahorita ya tenemos estas con Jordan 1 y se rumora que va a salir con otras siluetas de Jordan entonces sería cuestión de esperar y pues nada si quieren que traigamos ese calzado al canal suscríbanse revienten ese botón de suscribirse y compártanlo para que les traiga más contenido a todos todos ustedes hasta aquí amigos el video de hoy espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado de estos Jordan 1 por J Balvin a mí me encantaron entonces espero que a ustedes también les haya gustado este video que lo compartan suscríbanse a mi canal denle like a este video y nos estamos viendo en un próximo video vale yo soy Brandon Tellez y estamos a la orden hasta luego un chico hermano bien borracha todos saben que su vida es extrema dice que no pero sé que mi problema no 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 no